Ok, a ver, déjame nomás ¿Está chida la rolita, güey, que pusieron? Sí, va Sí Ok, déjame nomás cambiar algo Oh, qué verga Mira Ahí está, güey, ya se lo quiero aventar Deja ver si se ve en alien Tengo un amigo que está en perra, güey A ver si no A ver si se viene Tengo un chingo de amigos aquí, güey Con qué razón ya no te me pones aquí, güey Ah, voy a meterte al grupo, güey Ah Gerardo, ¿verdad, güey? Sí, ma Gerardo Gerardo Félix Félix Te voy a agregar Qué chingona rola, güey Mira, el JC también está aquí, güey No mames, todos mis amigos del azúcar El bilchis El roger Bueno, vamos a verlo en dúos Vamos a ver qué tal Conozco Ahorita ya Está jugando solo Más que ya lo último mataron Número X ¡Suscríbete! 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 ¿Me escuchas Sinaloa? Sí, güey, sí, sí te escucho Oye, qué pinche Cómo lo hicieron ahora ¡Ah, cabrón! Mi pantalla se mira bien blanca, güey ¡Qué pedo! Hice una actualización Ok, options ¿Dónde sé? General Brightness Ok, 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 ok ¿A qué hora tienes tú, a 50? Eh, no me acuerdo, güey Bájale, si quieres Sí, sí, sí ¡Ah, él no! ¡Ah, él no! ¡Ah! 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 Ganó, ganó, güey Tengo una pistola, te habla madre Se metió el güey ¡Ah! Atrás, güey! Tengo que hacerme... Es que... Estaba jugando el otro, güey ¡Ey! Sí, güey ¡Valió madre! ¡Nos chingaron! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Sí, güey, ya te escucho. ¿Te mataron? Sí, güey, mataron yo ahí. Ah, ¿para dónde? Mire, voy para Heels. Está bien lejos, güey. Ahí, 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 ahí. Ah, un helicóptero, un helicóptero aquí, cercas. Ah, déjame verlo. Ah, helicóptero, 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 helicóptero. Aquí está un helicóptero. Ahí voy, eh, tío. Ok, lo voy a agarrar. ¿Dónde está el güey? Eh, dónde está el marquillo? Aquí está. Se me hace bien raro, güey, el pinche... ¡Ah, me mató la merga, güey! ¡Puta madre! Tu equipo es K.I.A. Está en ti ahora. Se me hace bien raro el control, güey. ¿Por qué, güey? No sé. Hey. Ahí anda, hombre, de la casa, güey. ¿Ya? Sí, estoy aquí. Está bien lejos, güey. ¿En cuánto lejos? ¿En cuánto lejos? ¿Está bien? Estoy jugando... ¿Está bien? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Ah, porque hay Rambo y Brues Willis y todos los personajes ahora. Creo que ya estará comprar elآempe de las比 focusing. Voy a empezar jugando con esto. bueno, gracias gracias bueno, estamos jugando online pues vamos a jugar con usted luego ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Aquí está Voy a pegar la corona Sí, pero hay un güey No hay un montón de güeyes ¿Dónde voy a ir? ¿Hay otra güey? Sí, mona Aquí A ver si no me matan Acá hay otra Ahí está No, ahí está más Voy para acá Y está abajo, ¿verdad? Sí, güey Marcan bien a lejos, por acá A ver Aquí está una Ahí está Andale Sí sé jugar Pero no me acuerdo Sí, güey No, ya apenas me metí Esta madre Ya no has jugado ya, ¿por qué? Ya casi no he jugado No me han engranado ya más aquí, güey ¿Te gusta más aquí? Ya me han engranado más aquí, digo ¿Está chido, güey? Quiero Sí, güey, quiero aprender bien Porque en mi canal hago un chingo aquí, pues Oh, ok, ok, ok Y aquí hay gente, güey Sí, vay, que verga Déjame agarrar esta madre con el lado Sí, ma ¡A la madre! ¡Ay, la mierga! ¡Eres un melicóptero, güey, no más! ¿Por qué te saliste, güey? ¡Eres un melicóptero, güey! ¡Eres un melicóptero, güey! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 No mames. Gracias. Gracias por ver el video. Ok, ok. Context tab. Donde dice Use Reload Behavior. Ok. 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 ¿Esta esta buena? La traigo yo, déjame arreglo la pinche de esta huevo Pensé que le puse la verga aquí A ver, esta pañoso Esta pañoso esta mamada, que pedo No me va a estar pañoso ¿Dónde? 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 No, 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 tiré nada más a ver cómo Es que ando... Aquí hay munición A ver, que viene esta madre, güey, vamos One shot, vámonos Pinche luna, ya no me acuerdo, güey Ya no me acuerdo muy bien, güey A ver si no nos violen Si ves un cabrón le dispara, güey Encárgate de eso, no más ¿Por qué quiero que corra no más constante mi mono, güey? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué, gente? Oh, ahí... Aquí también Trucha, sí, no lo... ¿Vas a pelear? ¿Qué atas pelea? ¿Qué atas pelea? ¿Qué atas pelea? Ah, su puta madre Yo no me importa ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, güey! No, allá están enfrente, güey Ahí va, ahí Ahí va, ahí va Jajajajajaja Oh, Dios ¡Suscríbete al gulag! ¡Fuelta para ganar la redeproyamiento! ¡Suscríbete al gulag! ¡Suscríbete al gulag! ¡No, pues todos nos salimos! ¡Estoy en el gulag! ¡Suscríbete al gulag! ¡Ajá! ¡Suscríbete al gulag! 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 ¡Oh, este me gusta! ¡Apire la matan la dos! ¡Apire la libertad! ¡Solidio! ¡Chingas a tomar! ¡Se me acabaron las balas! Si tu equipo tiene dinero, pueden pagar por tu salida. ¡Vamos a ver, Lunar! ¡De nuevo, Lunar! ¡Pua... ¡Pua Lunar! ¡Viva! ¡Y River! ¡Y River, es un lanzamiento! ¡Márquenme, márquenme el 12, atienda! ¡Suscríbete a nuestro equipo! Un equipo enemigo está hampiando a ti, quédate alerta. No mames, que objeto Voy a caer a Kira Que allá arriba iba subiendo un vato No les da ni madre No traigo placa ¿Quieres placa? Si A ver, no me acuerdo de que es Ah no Aquí viene esta madre Oh No 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 A tu derecha, a tu derecha No 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 A tu derecha Si, voy a la derecha No 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 ¿Tú también, Luna? No, no lo sigo, güey. ¿Tú no traes máscara? No, güey. No, mames. Yo sí traigo. Yo la traigo a tu la quebrada, güey. ¿Qué pedo? ¡Ah, la verga! ¿Hay gente para irme para otro lado? No sé, Luna, no. Oh, Luna, ya viene, ahí viene, Luna, ahí viene, Luna. Va a correr, en fin, Luna. No, mames, ¿por qué traigo? ¿Por qué traigo pinche máscara, güey? ¡Ah, la madre! Aquí está una Betty. Una Bouncing Betty. No, mames. Yo traigo... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo también. Tengo una máscara quebrada. Yo también. ¿Cuál máscara, güey? Traigo una máscara pintada. ¿Traigo la máscara, güey? La máscara esa cuando viene el gas. Ah, chinga. Sí, güey. Se me quedó así como... 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 Que de este. Pero no me responde, vamos. Vamos, pues aquí no. No, no me responde. No, no me responde. Uy, no han cambiado. Otra madre. No, no, no. La abuelita. Aquí están, güey. Sí. Ya lo miré, ya lo miré. Ya lo miré, ya lo miré. Ya lo miré, ya lo miré. Yo me voy para las casas de acá abajo, güey. Y acá no, también enfrente, güey. No mames, ¿por qué no se metió? Bájate, bájate, bájate. No mames, güey. No sé por qué traigo un máscara. Traigo una pistola nomás, güey. Máscara culera, güey. Vamos, déjame ver, güey. No, hombre, güey. Tumbe a uno, güey. Le va a levantar a la puta. Ahí va una moto. Bájame. Con la otra, con la otra. No mames, ando un perro super mal para la pinche Mira, ahora si, con esta Con esto lo voy a matar, perro Esta lujo de su puta madre Madre de pelo ¿Por qué? Ahí te viene, ahí te viene ¡Jajaja! ¡Ale, ale, ale! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebe? Ahí viene el otro, wey ¡Bueno, pinche, le dije! ¡Gracias, peor! ¡Cúrate, cúrate! Y revívanos, cabrón Busco una tienda, la tienda, porque me voy a los dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bárquemelo! Aquí está, eran A ver si no me matan a la verga Creo que hay gente allí Hagamos una moto, ya Barbie, guíe ese, wey ¡Ah, atrás, wey! No, dale, dale, dale ¡Ah, atrás, atrás, atrás! ¡Vamos, Ricky, Ricky, comandos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Reviví a uno, wey! ¡Aquí reviví! ¡A la vez! ¡No le sé, wey! ¡No le sé, wey! ¡No le sé, wey! ¡Está reviviendo a otro vato! ¡A la vez! ¡Mala! No, 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 no Tengo un hambre de perro Tengo un hambre de perro Está a salir Movimiento Tengo un hambre de perro Tengo un hambre de perro Dile que se haga tu amigo a los chingados Hijo de la verga Ah ya dolió madre Ándale güey Van a pensar que eras tú Van a pensar que eras tú No puedes confiar en la gente Ahí vamos No mames güey, todavía trago la Trago pinche ¿Dónde vamos a caer güey? Vamos a la madre Sí, 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 chingues Oh, ¿dónde quieres que caigamos? Oh, pero hay gente, no? Ok, ok Oye, es luna ¿Por qué trago máscara güey? Es un glitch, güey ¿Dónde está? Para los hijos de su puta madre Vénganse Métale una aquí O vénganse aquí Aquí están arriba güey De nosotros No mames güey Qué pinche Qué pinche Ah, no, no traemos Una pinche caja de placa Oye Ah, aquí está uno güey Manda el celular Está uno quebrado Ah, qué pinche caja de placa Ah, qué pinche caja de placa Qué pinche caja de placa Hijo de su puta madre ¿Qué pasa padre? ¿Qué pasa padre? ¿Qué pasa padre? Ahí hay un... Los hueón millones No sé, ahorita güey Ya está Ahí estamos luna Ahí estamos luna Órale Descansen Igualmente 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 Ah 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 Te voy a invitar, me voy a invitar a esto. ¿Quién es? Es el 4. El 4. Oh, el que ha jugado con nosotros. Invítalo, güey. Dura que se venda. Pero no lo puedo invitar, güey. Me quiero unir con él, tampoco puede. Pero ya está aquí. No. No, no está. No sé por qué, cómo los bloquean, güey. Esa madre. También a mí me cae bien mal. Sí, güey. Mira, no. No puedes unirme, güey. ¿No nos puedes invitar? ¿No me puedes invitar tú? No lo tengo, güey. ¿Cómo se llama? Ah, no está aquí. ¿Por qué no está allá? Es el SLWSRT4? Sí, güey. Sí, güey. ¿Pero por qué no lo tengo? Ahí lo invitar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me parece, güey, en línea? Ahí está. G-G-G-DUZ, ¿no? G-G-DUZ, ¿no? Él es... Sí, ma. Ajá, sí. No, a mí no me parece. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, ya. ¿Les falta uno? Sí, nos falta otro. Tráetelo. Sí, güey. Sí, ya. Ah, ok. Ahora te lo voy a... Le voy a mandarme. ¿Qué onda, 4? ¿Te acuerdas del que le hacía así? ¡Aaah! ¡Aaah! Ay, cabrones. Ahí está. Ahí está, güey. Hey, dígale cómo está el rollo. ¿Rollo? Lo que quiero saber es cómo se... Espérame. Fuck, es que me valió madre en el pinchey juego. A ver. Para tirar las minas, güey, ¿cómo se tiran? Vertical, Horizon, Heart Troll, Vervation, Aim, Assist, Weapon, Mount. ¿Cómo para tirar las minas? Sí, o sea, las Bouncy Betis tengo que apachurrarle dos una vez, pero dejarlo apachurrado. Deployed Amo. Disable. Deployed Amo Weapon Switch. Amor Plate. Apply it all. I think it's this one. I think it's... No, it's an Equipment Behavior. Is it... Oh no. Is it... Deployed Amo Weapon Switch, right? Or no? No. Is it... Uh... Is it... No, 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 no. Is it... Is it... Is it... Is it... Equipment Behavior. Equipment Behavior. Is it supposed to... Toggle or holes? Toggle. i just want to toggle there though i just want to like touch it a little bit like fast oh then yeah then toggle ok how about ok i'm gonna try that one do you know how to you know how to open up the boxes quick yeah 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 i did that now oh you fixed it? yeah munitions box and armor box yeah you know you know how you 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 tell me oh why did you beat me to the box so quick oh and use reload behavior y ponlo donde dice contextual tap no no tap to reload so you know what an armor plate behavior apply it all because uh how do you switch that is that like an options button? yeah you go on control yo what happened to sinaroa? so quick si si pinches in a lot of how the mark no it's three of us no it's three of us okay i i seen him he was there okay 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 i don't know let's get out let's get out yeah yeah leave with party i'm gonna leave with party 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 oh he left uh let me know let's get out where the fuck did he go oh he's right here so so the options oh yeah he's already gonna come out no i'm talking to oh okay where do you go So on controller, you scroll all the way down to where it says, use reload behavior. Sinaloa, ya te metiste? Si, ya, ya. Ok, so... Ah, ok, ya, ya. I see that. Swipe that to the right and put it on continental tap. And then let's lock us. It says armor plate behavior. Apply all, right? Uh-huh, apply all. Ok. So what's the use reload behavior? What the hell is that? So you know how when you're opening boxes, when you're looting? You know how when you get there, you have to like press it down? Yeah. You know how it takes longer? Yeah, yeah. So in this case, bro, you're going to tap it. You're just going to tap a square and that's it. Just tap it. Y de bolada. La recuja de bolada. What the fuck? I did not notice, dude. You know how you tell me, oh, why did you beat me so fast? Yeah. I remember that one time you like took it out hella fast. I was like, what the fuck? Yeah. And then armor plate behavior, apply all. Yeah, that's what I just did too. That's cool. What do you guys have on depleted ammo weapon switch? Disabled or enabled? Oh, depleted ammo? Enabled. Enabled. Enabled? No. No. Okay, to do the bouncing babies and all that shit, how do you do that? What's that? I don't know. Bouncing babies. The little, what's that called? The little, what's that called? The things that they're round and then you blow people up with it? They're called bouncing. Do you mean mine? No, they're bouncing babies I think. Vertical, hold on, let me find. I don't know, I'm going to just go with this flow right here. Okay, let's go. What do you have for your aim assist? Stand? No, put it in a position. You? Yeah, I have it in position. That shit fucking works, dude. It locks onto the fucking, to the, to the, to the present. You're a fucking cheat brush. What the hell? Look, position. This is strong, a slowdown that only kicks in when aiming falls into target. That's for every high players. Okay. I don't want this. Yeah, I'm going to put it in position then too. I just changed it. I changed it. Yeah, I changed it. Gee. Push it, push it, push it, push it. Fuck. What the hell? No, yeah, yeah. Ahorita, ahorita, que estamos en la partida. Si, i'm going to matar un chingo. Tarara. No, esa madre, esa madre se mueve, es como en AMO Estes. I took a section. No, dude. I didn't get in love with that shit, bro. No.